¿Quién bajará primero los tipos de interés? ¿Tú crees que Europa se atreverá a bajar los tipos de interés antes que Estados Unidos o no? Bien, vamos a colocar los temas en orden, ¿vale? Yo quiero dejar una cosa clara. Yo no vengo aquí como analista. Yo no vengo aquí a hacer pronósticos. Yo vengo aquí a especular. ¿De acuerdo? ¿Queda clara la idea o no? Por lo tanto, voy a contestar primero como un especulador y luego como un analista. Pero es que haciendo pronósticos no se gana dinero, ¿eh? Que quede clara la idea, ¿eh? Aquí si hay una posibilidad de ganar dinero es especulando bien. ¿De acuerdo? Y es difícil. Vamos a ver. Lo que estamos viendo ahora mismo es lo siguiente. Yo como especulador de bien sigo, sigo en fondos de inversión en activos monetarios. En el lado corto de la curva. Es decir, a 30-60 días. ¿Ha llegado el momento de comprar deuda pública a largo plazo de Europa? Pues se está aproximando el momento. Pero de momento, esa situación no se ha dado. Yo he comprado una pequeña parte para seguirlo más de cerca. Pero honestamente, a mí no me ha dado señal de compra de bono a largo plazo. Ahora bien, ¿querrá recortarlo Europa antes? Pues mire, el Banco Central Europeo quiere seguir al sistema de la Reserva Federal. Y solo, si se produjeran datos muy malos, ¿de acuerdo? Se anticiparían. No tienen el coraje para anticiparse. Van a ir detrás. Queda clara la idea. Y luego han cometido un error, ¿eh? Yo un error técnico, ¿eh? Mire, yo creo que ha habido un gran error técnico de los economistas. Se lo digo como realmente lo veo. Llevaba razón Powell. Llevaba razón Powell cuando decía que la inflación era transitoria. Aquí nos han vendido la moto en la facultad. Que la inflación es un fenómeno transite. Que la inflación es un fenómeno monetario. Si ustedes cogen los niveles de inflación que ha habido durante los años 18, 19, 20, verán ustedes que la inflación ha estado por debajo del 2% y ha crecido una gran cantidad las inyecciones de liquidez que han hecho en el sistema. Y la inflación no ha subido. ¿Cuándo ha subido la inflación? Cuando se han cortado las cadenas de suministro. ¿Por qué ahora están pagados? Ustedes han visto el índice de precios de la producción de Estados Unidos. Y han visto que ha subido. ¿Por qué ha subido? Porque el coste de transporte está disparado. ¿Ustedes saben lo que paga Walmart a sus camioneros? Le paga 100.000 dólares. ¿De acuerdo? Las empresas que se dedican... Yo le explico una empresa que se llama XPO. Se lo digo por si quieren echar un vistazo al gráfico. XPO es una empresa de transportes. Esta empresa está en una clara tendencia autista. Luego, la clave de la inflación, ¿dónde está? La clave de la inflación ahora mismo está en la cadena de producción. Está en los transportes. Y en los servicios en que los salarios son altos. ¿Queda clara la idea? ¿Queda clara la idea? Luego, nos estamos encontrando que la inflación muy probablemente era transitoria. Pero el periodo de transitoriedad era más largo del que al principio pensábamos. De tal manera que yo creo que en Europa la inflación está cayendo significativamente. Y por lo tanto, si ven que la inflación cae en Europa rápidamente, se incrementa el desempleo, muy probablemente en ese caso sí que se anticiparían. Pero no tienen lo que tienen que tener. Ese coraje, ese orgullo para anticiparse con rigor a lo que haga Estados Unidos. Y en segundo lugar, de verdad, si ustedes ven el informe del Banco Central Europeo, la verdad es que a mí me ha dejado muy triste. ¿De acuerdo? Pienso que yo estudié con Luis de Windows. Yo iba en un curso superior, claro. Sabíamos más que él. Pero bueno, en este día sí. Muy bien, muy bien. No, la verdad es que esa pregunta es interesante porque yo estoy en la línea de lo que comentas. Me parece que el Banco Central Europeo, por mucho que tenga que hacerlo, nunca en la vida se va a adelantar a la reserva. Salvo que se deteriore mucho. Piensa que son banqueros políticos. Es decir, a la GAR no la han puesto ahí por su conocimiento técnico. A la GAR la han puesto porque es una persona de confianza de las élites dominantes. Y ahí está. Ahí no vas por el mérito, hombre. Ahí el mérito no cuenta. Da igual el mérito. Sí, sí, efectivamente. Estamos en un mundo en el que da igual la meritocracia desaparece. Aquí solamente... Por eso Sergio, yo confío en la inteligencia artificial porque falta inteligencia real. Y a ver cómo está Europa y Estados Unidos, por eso creo que el Bitcoin tiene un futuro brillante. Sin nada que ver con la economía. Solamente viendo lo que tenemos. Todos ustedes tienen un futuro brillante. Gracias por ver el video.